En realidad agradecer hoy la presencia de Sebastián Sofía, que es el presidente de la Sociedad Rural de Chacabuco e integrantes de la comisión. Nosotros dentro de las reuniones mensuales que hacíamos en la Sociedad Rural teníamos pendiente una visita al Centro de Monitoreo, en primera instancia para que conozcan el trabajo que se hace dentro de lo que es el Centro de Monitoreo de la ciudad, que es lo que nosotros llamamos los ojos de la ciudad. Para que conozcan el trabajo del personal, para que conozcan el funcionamiento y para que por supuesto en el marco de siempre los proyectos que tenemos con esta institución que por supuesto agradecer a Jorgelina Soniez, que es la directora de Relaciones Institucionales que es la que convoca a esta reunión, proyectos como por ejemplo tratar de enlazar algún tipo de conectividad de cámaras de videovigilancia y en algunos caminos de acceso a zonas rurales. Nosotros sabemos que hay una enorme preocupación por lo que tiene que ver con la prevención en las zonas rurales y se trabaja desde la patrulla rural con el comisario Obdulio Gómez, con todo su personal y por supuesto nosotros tratamos desde el gobierno de Chacabuco de seguir avanzando y fortaleciendo las políticas integrales de seguridad ciudadana. Es la primera visita que hacemos acá al Centro de Monitoreo, bueno, obviamente accedimos con gran gusto a la invitación de Marcelo. Así que bueno, es parte del trabajo que, como bien lo decía, que venimos haciendo ya hace muchos años, que bueno, es un trabajo en conjunto y creo que la forma de trabajar, instituciones, en este caso la Secretaría de Seguridad, Obdulio Gómez con la patrulla rural, que la verdad que, bueno, siempre creo que armamos un lindo equipo. Escuchando sobre todo a Marcelo que es especialista en el tema, surgió este tema de las cámaras en algunos puntos que pueden ser estratégicos para la seguridad y bueno, empezar a planificar a mediano y a largo plazo, con una mínima y una máxima, como está bueno siempre trabajar y bueno, vamos a ver si podemos empezar y creo que va a ser muy importante, porque bueno, ustedes lo sabrán todos los problemas de seguridad que están ocurriendo, gracias a Dios acá en Chacabuco no, pero como siempre decimos, la idea es prevenir y no que ocurran los hechos, porque después no hay vuelta atrás. Así que, bueno, vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo habitualmente con el afán de la institución de colaborar sobre todo. Se convocó esta reunión desde el área de la Dirección de Relaciones Institucionales junto a la Secretaría de Seguridad para que la gente de la sociedad rural pueda hacer un recorrido por el centro de monitoreo y también contarles que mensualmente nos reunimos con la institución, el área de seguridad, también el jefe de la patrulla rural para avanzar en diferentes temas. Mi tarea más que nada es supervisar el turno de la mañana, hacer las tareas administrativas de acá del centro. Estuvimos con la gente de la sociedad rural, con policía rural, acompañándolo a Marcelo y explicándoles un poquito el funcionamiento de las cámaras, dónde están ubicadas, cómo trabajan los operarios. Así que, nada, brindarle un poco de conocimiento a ellos que no lo conocían para que sepan lo que es trabajar acá en el monitoreo, cómo se trabaja. Y nada, escuchando propuestas y analizando nuevas propuestas para el futuro, para poder agrandar, para mejorarlo también al centro. Soy el comisario Obdulio Adrián Gómez, soy el jefe del Comando de Prevención Rural Chacabuco a la Patrulla Rural. Fuimos convocados por el Secretario de Seguridad Ciudadana, Marcelo Ayola, juntamente con la gente de la sociedad rural, para conocer el centro de monitoreo y proyectar un proyecto para la colocación de futuras cámaras en la zona rural que nos va a servir nosotros para la prevención y para el cuidado de ciudadanos rurales. Estamos tratando de llegar a una comunidad con la sociedad rural, con la gente del campo, con la Secretaría de Seguridad y con nosotros lo que podemos aportar de los que nos serviría para algunos caminos, si bien no se puede colocar cámaras en todos lados, una cuestión presupuestal, pero poner diferentes cámaras en algunos caminos que sean utilizados por la mayoría de los vecinos. Gracias. 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 Gracias.